China será el país invitado en la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Panamá 2019, en coincidencia con la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. El anuncio se hizo al término de la decimocuarta edición de la feria, que tuvo Israel como país invitado. Fue la clausura el momento idóneo en que se entregara la invitación en Boca de León Chino, cuya aceptación y danza tradicional auguran una gran presencia del país asiático en la próxima edición editorial de su par centroamericano. En esta gran fiesta nos acompaña la República Popular de China, país invitado de la Feria Internacional del Libro 2019. Son 4.716 años de sabiduría los que sostienen a esta superpotencia mundial. Su milenaria tradición, más su filosofía de vida, han dado como resultado éxito y fortaleza. Hay muchas expectativas ante el interés de la Embajada China en traer a la próxima edición editoriales e imprentas, así como diferentes expresiones artísticas. Estamos muy contentos de formar parte de esta aventura literaria, en donde la diversidad cultural panameña y la tradición milenaria china convergerán en este magno evento, fortaleciendo lazos de amistad a través de las palabras. Desde ahora estaremos trabajando para brindarles una Feria Internacional del Libro Inolvidable, resaltando nuestras raíces panameñas y chinas en un ambiente de alegría y celebración. En la Feria Internacional del Libro de Panamá 2018, se rindió un homenaje a la poeta panameña Consuelo Tomás, como la escritora del año. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.